chicos no me lo creas esta buena rosa no no vine para casa loco a ver conducta hermano esta va a estar cerca del choro dale a e yujuu que hermano que voy con mierda de ruta y aire como 10 clips boludo para mi canal de ruta un video para el canal de mi papá que lo voy a dejar en la descripción vale y eso que esta de ruta esto vamos para el canal primario mejor para el primer canal no para el segundo ni para el tercero para el primer canal para bajar el canal de my dading de link por descripción yujuuu dale choro yujuuu 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 ¡Mi palabra! ¡Ay, mi culo! ¡Estoy reventando el poco! ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡Conchadona! ¡Me estoy pagando vueltas! A ver chicos, yo me quedo a dormir aquí porque capaz que esté todo el viaje aquí ya le voy a hacer un corte y ya cuando estemos en la calle dormir, ¿vale? aunque subo un poquito del gato, pero el caso si es que llego, le aviso ya ¡Chau! Seguimos conmigo, no estamos en la carretera pero es que sigue épico ¡Tengo que seguir! ¡Va, Lola! Había otra niña que me miró con cara de WTF, estoy loco ¡Conchadona! Si imaginas me caigo y me mato ¡Conchadona! Voy a frenar con una vuelta ¡Fantástica, boludo! ¡Te picardo esto! ¡No, bro! ¡Nunca paren! ¡Dios, conchadona! ¡Vamos, mano! ¡Mano! ¡Dios, conchadona! ¡Dios, conchadona! ¡Dios, conchadona! ¡Dios, conchadona! ¡Dios, conchadona! ¡Dios, conchadona! ¡Venga, pelito! ¡Venga, pelito! ¡No, pero ya estamos! ¡Ya andan los permos! ¡Yo creo que aquí en los permos mi papá va a frenar y... y vamos a... y vamos a... y vamos a... a subirme allá ¡Vamos, papá! ¡Yoohoo! ¡Ah, ya pasamos! Ya está un... en Torro Blanco ¡Papá, hay que pasar! ¡Ay, ya! Menos mal... Chicos, denle like, suscríense activa la campanita y nos vemos ¡Chau!